Aquí hay esperanza, se siente el amor, entiendo sus alas, quería evitarle al sol mi celo ¡Vamos Chile que se fue! ¡Vamos! Decía la historia, no quiero contar ninguna locura El sueño que todos podemos realizar Que se le den las voces en una canción Se junten las manos por parte de todo Que cante la vida por cada rincón Que se abran caminos y se encienda el sol Están los que piensan solo en destruir Están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir Y estamos nosotros Te salió maravilloso Para despertar No veo nada, weón El sueño perdido El sueño que todos podemos realizar Que se le den las voces En una canción Se junten las manos por parte de todo Que se abran caminos y se encienda el sol Un canto a la vida por cada rincón Que se abran caminos y se encienda el sol Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile que se vuelve!